Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 11. En 1950 nace el músico Jim Federick, fundador de los grupos Eyes of March y Survivor. Para 1972, el bajista de The Allman Brothers, Barry Oakley, pierde la vida en un accidente de motocicleta, fue curiosamente en la misma intersección y en condiciones muy similares a la muerte de su compañero de banda, el guitarrista Dwayne Allman. En 1989, la cantante británica Lisa Stansfield consigue lastima en listas de su país con el tema All Around the World. Para 1995, el álbum doble Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins llega al número uno en el álbum chart norteamericano. En 2015, muere Phil Taylor o Phil the Animal, quien fuera baterista de la etapa clásica de la banda Motorhead. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM